...del cártel de los caballeros templarios, y la falta de decisión de las autoridades de Michoacán, tomaron sus propias armas, comenzaron un movimiento que se ha extendido por otras zonas del Estado. Hipólito Mora, la Fiscalía General de Michoacán, lo acusó de coparticipación en el asesinato de dos personas y como todos lo sabemos, el pasado 16 de mayo, tras dos meses de prisión, fue exonerado y le pidió a su jugado que saliendo se echara con café. Prepárense a escuchar mis borradas que dicen los dos mireles. Nunca pensé que fuera a tener la oportunidad de estar en este lugar. Yo soy campesino, nací en la Rwanda y siempre he estado ahí. Me siento orgulloso de estar con todos ustedes. En primer lugar, quiero hablar de algo que tiene 14 meses que me duele, que me lastima mucho. De los muchachos que me tienen presos, de los grupos de autodefensas. Les acusan de relicuencia organizada, cuando ellos lo único que han portado siempre es una llave y una red para cortar el mundo. Cuando los recubrieron, se me acercaban las esposas, las madres, los hijos, y me abrazaban y me decían, Nicolito, ayuda para que salgan los hijos, o mi esposo. Podían platicar. Ahorita hay unas personas, de los familiares, que están presos, que me abrazan y se quedan sin palabras. Ya no dicen nada. Solamente me abrazan, me presionan y duran muchos años sin soltarme, llorando. A mí no me afectó la delincuencia organizada, por decirlo así. Pero me dolió lo que estaba pasando junto a mi pueblo y toda la región. Que es donde veía yo realmente lo que estaba pasando. Sabía que era todo Michoacán. Se apoderaron de todo. Hasta de nuestras voluntades. Ahí vivimos el 100% de la producción de limón. Yo tengo mi huerta. Llegamos al extremo de que nada más nos dejaban cortar los pies de limón. Todos los templarios, los líderes, gente muy víctima, tenían unos ranchos muy grandes de limón. Para hacer que el precio de limón estuviera arriba, no nos dejaban cortar a los demás. Ahí sí, sí me lastimaron porque yo le di pedazo de puerta a mi hijo el mayor. Y de eso vivía de la huerta nada más. Me decía, papá, como decimos allá, papá, mañana cortó. En la mañana lo veía. ¿Qué pasó? Hijo, por dios, por dios, por dios, por dios. Que no ocupan ninguna. Y le dije a mi hijo, ahorita regreso, hijo, voy al centro. No le dije que iba a pelear con los dueños. Dueños de las empacadoras de limón. Me fui. Hay cuatro empacadoras de limón ahí en la rama. Y llegué a la primera. No estaba el dueño, estaba el representante de él. Le dije, te voy a hacer una pregunta, que ya se la respuesta, pero quiero ir a la rama. ¿Por qué no le recibe ese limón a todas las personas? Dice, porque usted ya sabe quién manda. Le exige y ya sé. Para esto estaban dos templarios, a unos seis metros de retirada de nosotros. Le dije, que no tienen juegos para ponerse fuertes y pelear y recibir un teléfono a todos para que no. Dice, no digas sí porque lo van a oír en esta tristeza. Le dije, me van a amar. Lo escucho. Le dije, le vas a empezar a recibir el teléfono a mí. Lo vas a recibir. ¿Quieres o no quieres? Dígale que me lo juega. Le dije, en unos días te prometo que mi nombre es el que vas a oír más aquí en la rama. Y van a tener que recibir a todos para ir. A los quince días se los besó hoy. Somos el pueblo que más problemas tuvimos. Porque ahí nació el movimiento, el recuerdo. Junto con el departamento de Pérez. Pero somos los que más muertos hemos tenido. He sufrido mucho de todo. Me lastima mucho. He suplicado mucho a las autoridades que dejen en libertad a esos pobres muchachos. Ya no sé qué hacer. No saben cómo a sufrir. Son pura gente pobre, puro cortador de limón. Yo quiero aprovechar este momento para pedirle al señor presidente de la República, Peña Nieto, que por favor los dejen en libertad. Y se los pido de una forma humilde, que por favor son gente muy pobre. Gente que ha sufrido. Sus familias tienen catorce meses. Que solamente Dios sabe cómo le hace para comer, para salir adelante. Que me ayude, que nos deje en libertad. Que no diga que la semana quiembra. Que sea hoy o mañana ya. Se los pido humilde, mire. Aunque tomé las armas y peleamos con mis muchachos. Por un año. Repito, se los pido humildemente que nos deje en libertad. Es lo que más deseo en mi vida. Porque ya no aguanto yo ver cómo están sufriendo sus familias. Que por favor se olvide de. Delincuencia organizada, como dicen ellos. La delincuencia entre ellos es ir a cortar limón. Todos ustedes saben que estuve preso. Si pensaron que metiéndome en la cárcel dos meses, cinco días. Me van a doblegar o me van a espantar. Yo quiero que sepa el gobierno que me hizo más fuerte que nunca. Gracias. Que voy a seguir luchando. Que vamos a seguir luchando, muchachos. Yo he representado un grupo de puro portador de limón, de gente humilde. Y hemos sido el grupo más pisoteado por el gobierno. Nos han ido quitando las armas poco a poquito. Yo no me arrago a pesar de todos los problemas que tenemos. Vamos a seguir luchando. Ya no nada más por Michoacán. Si es necesario por todo México. Decimos nosotros en el rancho que solamente el que trae el borrán sabe lo que trae adentro. Nos critican porque tomamos las armas, pero no nos dejaban otro camino. Tuvimos que tomarlas o nos moríamos de hambre. Se entra a cortar alguien el limón en cuanto amanece. Había veces que a las ocho de la mañana ya les decían, sálvense, no comamos limón. Cuando las personas apenas se gastaban diez, se ganaban como diez o quince pesos. Nadie puede vivir con eso. Nadie puede vivir. Y por eso se tomaron las armas. No las tomamos por gusto. No tenemos experiencia para portar las armas. Y sin embargo, lo tuvimos que hacer. Nos atacaron. El 28 de abril de 2013, a las cinco de la mañana, nos llegaron al pueblo. Treinta y tantas camionetas de templarios. Traían armas como el barrio, que yo no conocía. Tanzas granadas. Traían de todo. Duramos dos horas peleando con ellos. Un grupo pequeño. Nosotros, un grupo pequeño. Y sin embargo, no respondimos esto. Vamos, ahí nos mataron a cuatro muchachos. No nos espantaron, seguimos en la lucha. Trataron de comprarme muchas veces. Me ofrecieron, me decían que pusiera la cifra. Y ellos me la entregaban. Y no quise, porque yo siempre he dicho que le tengo que tener respeto al pueblo que me consiguió. Me tengo que tener respeto a mí mismo. A lo que más terror le tenía, hablar en público, y lo estoy diciendo bien. Yo le quiero agradecer a la prensa por todo el apoyo que nos ha dado. Por ahí hay uno o dos que le quieren hacer al vivo, pero pues hay que perdonarles. Hay que perdonarles y todo lo que siga adelante, para bien de todos. Y yo les pido aquí a mis amigos que están al frente, que nos unamos y sigamos adelante. Repito, le pido de favor al señor presidente de la campaña, señor Peña Mito, que nos dejen libres a estos muchachos. Que su familia lo necesitan en su casa. Que se ganan ciento cincuenta, doscientos, cien pesos a veces. Es poquito, pero les hace falta a sus familias. Yo estoy dispuesto a seguir adelante, a seguir adelante, pase lo que pase. Pase lo que pase, voy a seguir siguiendo. Nunca soñé en ser famoso. Y me puedo parar en cualquier parte de la república, sin que me griten o me digan algo que recibía por unos millones de años. No soy gente de dinero tampoco, para si no piensan que soy rico. Solamente vivo de mi cuerpo. Y voy a seguir adelante. No voy a caer en la tentación de recibirle dinero a nadie. Yo creo que por eso es que soy el que más problemas he tenido. Quiero dar las gracias a todos, a las personas que me quedaron aquí. Y ojalá tengan la oportunidad de estar otra vez con ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias.